Durante todo el día de hoy, la discusión fue un asado en la Quinta de Olivos. Yo digo, yo siento que la discusión política está muy berreta, muchachos. El asado de la crueldad... Mirá, dale. Termino de entender cuál es el paralelismo entre comer un asado, que de hecho lo pagamos entre todos, o al menos yo lo pagué, los demás creo que también porque estaban haciendo la pinta. No, no, está bien, más que nada... No sé cuál es el paralelismo que haces entre comer un asado y el jubilado. Y la empatía, la empatía con el resto de la gente, que en estos momentos de hecho el consumo de carne es el peor en la República Argentina en muchísimos años. A pesar de que baja el precio, la gente no tiene dinero para comprar carne. Hay que tomarlo también como otro dato de crueldad. Dicen, no, 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 pero el asado, cosa que no le creo, por más que hayan hecho el acting de que le hacían pagar con un postnet, no les creo, de que el asado era 20.000 pesos por cabeza. Era lo que le habían sacado. Son crueles hasta en eso. Porque le están diciendo, mirá, a vos, viejo, que te quejá, tomá, acá comemos el asado que vos no podés comer. Y sale, ¿sabés qué? 20.000 pesos. Lo que no te dimos a vos, lo morfamos nosotros. Porque esta es la crueldad y hay que entenderlo. Y hay que internalizarlo. Y sin embargo no tuvieron empacho en ir a sentarse a esa mesa obscena. Una mesa, es la mesa de los garcas. Son los mismos que le negaron un aumento a los jubilados. Se c****** de los jubilados. Te repito, ¿qué tiene que ver eso con la falta de empatía? Estamos hablando con gente que no alcanza a pagar el alquiler. Pero ¿dónde está la falta de empatía en comer un asado? No entiendo. La falta de empatía es gastar dinero. O en charlar en un asado. ¿Me estás planteando que charlamos en un asado? No, porque vos hablaste de que no era celebración a eso me refería. Es que no fue una celebración. Y yo los veo, y la verdad que me da vergüenza, me da vergüenza que vayan a celebrar que no les dieron 18.000 pesos por mes a los jubilados. Ayer, ¿cuánto dicen que pagó cada uno en esta apuesta? 20.000 pesos. 20.000 pesos. Eso es lo que le negaron a los jubilados. Para mí, y hacen mal los cálculos, fue el cubierto más caro de la historia. El cubierto más caro de la historia porque le negaron 3 kilos de carne picada por mes a 6 millones de jubilados y se fueron a comer un asado. Claro, te lo dice Lustó que gana 8 millones de pesos, ¿no? ¿Sabés lo que siento? Mucha hipocresía. Mucha gente hipócrita con este tema, ¿no? Yo digo, ahora lo vamos a discutir con los invitados. Para mí el problema no es el asado. Para mí el problema es que un jubilado gana 304.000 pesos. Vamos al tema de fondo. A nadie le importa el asado, la entraña, la ensalada de papa y huevo de Damián Arabia. ¿A qué me importa? El problema es que la canasta básica total para un jubilado hoy te da 835.000 pesos por mes. Y la gente, los jubilados no ganan esto. ¿Cómo llegas a este número? Ponelo. Mirá, vivienda, transporte, vestimenta, recreación, servicios, alimentación, medicamentos, la farmacia y te da ese número. Quiere decir que la jubilación mínima te alcanza para un 36% de la canasta básica. Jubilados cagados de hambre. Ahora, Cristina y Massa ilustó que fue ministro. Y Kicillof y la Cámpora no pueden decir ni media palabra. Porque son los principales responsables de haber hundido a los jubilados, muchachos. Hipócrita, cierren la boca. Porque el gobierno Alberto, Cristina y Massa dejó la penúltima peor jubilación de Latinoamérica. Datos. Ecuador, Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil, Chile, Paraguay, Argentina, Venezuela. Así que la crueldad, la brutalidad, la inhumanidad, la insensibilidad, la atrocidad, la ferocidad, la maldad. Y fue del populismo. Fue del populismo. Ah, y otra cosa que rompe soberanamente las guindas, por lo menos a mí. Toda esta gente indignada con el asado en olivos, primero no dijo nada de la fiesta de olivos. Con champán, con los gatitos, con Sofi, con Rochi, con Flor, con Stefi. No dijeron nada de esta fiesta de olivos. Segundo, esta misma gente tampoco dijo nada de los gatitos de olivos. ¿Sí? Nada. Nada. Y tercero, esta misma gente tampoco dijo nada de los golpes de olivos. Repito, los que lloran por el asado de olivos no dijeron una sola palabra de las trompadas de olivos. Mirá. Y de esas me tuve que bancar. Pero yo no me fui a acostar con ninguno. Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra. ¿Qué Sandra, la c*** de tu madre, debe ser una m***a de serie? Y cuando quiera ver una película argentina no se puede ver porque son todas unas m***as. Pero esa como la hace tu amiga. Bajar a vos. Y de la c*** que se parió vos y toda tu cría, boluda. Siempre hiciste eso. Me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza. Si era así, quédate con ella, bol***a. Qué amenaza. Todas las personas que para vos eran una amenaza. No, quédate con ella, bol***a. Quédate con ella y dejáme en paz. ¿Por qué me está que quedá con ella? Yo simplemente hice... Hijo para. ¿Qué comentario hice tan mal de los m***as? Y los que lloran por el asado de olivos tampoco dijeron nada de las señoritas de olivos. Entonces, mantengamos cierta coherencia. Digo, las Tamara Petinato, la Sofía Pachi, la Sanita Hernández, la secretaria. Las Constanza Girotti, la chica de ceremonial y protocolo. La peluquera que mandó a Tucha. Esta chica Mercedes, la otra secretaria. La profe de geografía que terminó como asesora. La chica Florencia, que Alberto le mandaba a qué linda que sos. La Zafata, que la pusieron en eventos. Te podés hacer un equipo de fútbol con la colección de jóvenes. Jóvenas, como decía Kicillof, que Alberto invitaba a la quinta y luego las nombraba funcionarias. Sean coherentes. Entonces, te soy sincero, te soy sincero. A mí me parece que no da para hacer asados. Ahora con Santilli vamos a discutir. A mí me parece que no es momento de jolgorio en Argentina. Me va a decir Diego, eso no fue jolgorio. Pero para mí el esfuerzo sobrehumano de la clase media exige que el presidente se muestre lo menos frívolo posible. Ni asado, ni fiestita, ni colón, ni yuyito, ni Fátima, ni Movistar Arena. No hay lugar para el boludeo en la Argentina de hoy. No lo hay. Ahora, que te vengas a correr por izquierda al kinerismo con moralina barata me parece un montón. Entendamos esto. Estos tipos hicieron una fiesta en medio de la cuarentena, se compraban champán cristal con la nuestra, se dieron las vacunas antes que nosotros, se burlaron de las piedras que pusimos los familiares de los muertos por el COVID, subieron al helicóptero presencial al perro ese de Alberto, Proser, Dylan, no sé cuánto, llenaron la quinta de olivos de gatitos y cerraron las escuelas. Entonces, estos tipos no te pueden venir a dar lecciones de vida. No. No, yo les recomiendo que no se dejen correr, psicopatear por esta gente nefasta. Los que se quejan del asado de olivos son los que se callan la boca con el primer presidente feminista de la historia. Esto, mirá. Nosotros, bueno, las mujeres en Argentina saben que soy el primer feminista, que soy el que más quiere la igualdad entre el hombre y la mujer y preservar los derechos de la mujer. De este impresentable no dicen nada. Entonces, a los que sobreactúan indignación con el asado de olivos, yo les quiero mostrar lo que gastó en comida y bebida en Chupi y Morfi para la quinta de olivos, con la nuestra, ¿eh? El gobierno de Alberto. Entre marzo 2020 y marzo 2021, cuarentena. Yo no sé quién se morfaba esto, quién se tomaba el champán, el artuá, la cerveza corona, el uvita, el trampéter, los nachos. ¿Qué es todo esto, no? El jamón cocido, jamón crudo. Esto era con la nuestra. ¿Eh? Boconchino, proboleta, qué sé yo, de todo hay ahí. Palta, 300 kilos de palta. Qué sé yo. Todo esto se consumía en la quinta de olivos, en cuarentena estricta, 2020, con la nuestra. No había escuelas, no había comercios, no había shoppings, no había cine, no había teatro, no había gimnasio, no había nada. No había nada. Pero los tipos metían altos banquetes. No escuché a ninguno de los escandalizados de hoy con el asado de olivos una palabra sobre esto en su momento. ¿Sí? Entonces, repito, fijo concepto y cierro. Humilde recomendación para el presidente de un periodista de los aburridos medios tradicionales, que somos nosotros, salida y maravilla. No más hallados, tiempo de ajuste, ser y parecer, no es tan complicado. En tiempo de ajuste, sobriedad. En tiempo de ajuste, templanza, mesura, aplomo, censis, austeridad, austeridad. Ahora, nunca más dejarnos correr por el progresismo este de pacotilla que se apropió del Estado para sus carnavales de hedonismo y de lujuria. No, no me vengan a vender solemnidad a aquellos testigos mudos de los banquetes del placer. No me vengan a joder esos que vieron y callaron la opulencia y el desenfreno del presidente que más nos avergüenza de la historia argentina. No me vengan a joder. ¡Gracias!